Carlos Herrera destroza la imagen de tolerancia ideológica que vende Carmena. La alcaldesa de Madrid presume de su natural seráfico y comprensivo con los que no piensan como ella pero a la hora de la verdad el adoctrinamiento de los morados está a la orden del día. No se habla de otra cosa estos días que de las cabalgatas de reyes y de la instrumentalización que hacen algunos partidos de una tradición religiosa y fundamentalmente infantil. En este sentido, Carlos Herrera volvió con fuerza este miércoles a los micrófonos de COPE para arremeter con dureza contra Manuela Carmena y todos aquellos que utilizan esta fiesta para niños con el objetivo de hacer política y adoctrinar a los más pequeños. Herrera recordó que en Madrid se ha acusado a Manuela Carmena de desnaturalizar las navidades porque en la cabalgata de los reyes magos de Vallecas quiere incluir una carroza en la que vayan reinas magas, drag queens, cabareteras, un transexual, etc., es una cosa así por la normalización que dicen. El periodista recalca que la cabalgata que es un pasaje de los evangelios, es la llegada de los reyes magos que es reproducida por estas cabalgatas de ilusión para los chiquillos, hombre no parece el escenario más normal para el adoctrinamiento. Al final lo que quieren hacer de la cabalgata, algunos, es un discurso político, una venta de ideología. Grotesca, evidentemente, porque al final lo que esto esconde es el grotesco intento por desnaturalizar la Navidad, es decir que la Navidad sea un solsticio de invierno, o una fiesta comercial, o una cosa que Carmena y todos estos cretinos políticos que andan por ahí suelten la imaginación con estas cosas, o que vayan todos de amarillo a la cabalgata que va a retransmitir TV3, adoctrinamiento de los chiquillos, claro, tú dirás.